Carlos Fernández Plata, segundo comandante naval de Santander. Cuéntenos en qué consiste exactamente el regalo que se le va a entregar con motivo del Campeonato España Traillera. Buenos días. El busto que tengo en mi mano es una réplica, o el busto original que hay en Getaria, erigido en el Ayuntamiento en 1861. Es una réplica que consiste en conmemorar la circunnavegación a la Tierra que el marino español vasco Juan Sebastián del Cano realizó durante tres años, entre 1519 y 1522, que fue iniciada por Fernando de Magallanes Almando y que finalizó Juan Sebastián del Cano, dado que un año antes de finalizar la gesta, Fernando de Magallanes falleció a mano de indígenas filipinos en Mactán. Fue una hazaña que cambió la historia del mundo, fue la primera vez que se circunnavegó la Tierra y, bueno, zarparon de Sevilla, como reseña, 239 marinos de todo tipo de nacionalidades. La gesta duró tres años, como he dicho, y zarparon de Sevilla con cinco naos y la finalizó una nao, la nao victoria, con 18 marinos en total. Una gesta sin precedentes. Efectivamente, una gesta sin precedentes que cambió el mundo, afectó a todo tipo de competencias, véase el comercio, la navegación, cartografía, la zoología, la biología, en fin, multitud de campos de la vida cotidiana. Se siente orgulloso la Marina Española de ello, claro. Por supuesto, para nosotros es un referente y, de hecho, tenemos un buque, el Buque Escuela, que es el buque insignia de la Armada, el Buque Escuela Juan Sebastián Elcano, en el que nos formamos todos los marinos. Muchas gracias. Nada, a ustedes.